Hoy en el Polideportivo Güemes tuvimos un encuentro de fútbol femenino en donde participaron distintos equipos de distintas localidades del distrito de Tigre. Un poco visibilizando el fútbol femenino acá en lo que es Tigre y también sensibilizando en este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama acerca de la importancia de los cuidados de detectar el cáncer de mama a tiempo. Lo que buscamos con esta campaña es seguir sensibilizando a las mujeres acerca de la importancia de detectar un cáncer de manera temprana. Hoy es una jornada de deporte donde se acercaron de muchos barrios, muchas mujeres que compartimos el mismo lema de decir controlate, los miedos no te salvan, que esto vuelva a los barrios, que esto se multiplique para poder detectar a tiempo el cáncer de mama que como ya dijimos una de cada ocho mujeres puede tenerlo en algún momento de su vida. Esa posibilidad que tenemos de poder difundir desde el municipio de Tigre en el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama para que las chicas vayan, hagan los tratamientos, los estudios pertinentes para prevenirlo. Eso nos permite poder detectarlo a tiempo y poder encontrar justamente un remedio a esa afección. Y nada, estuvo muy hermoso, muy organizado, muy lindo. La verdad que no nos podemos quejar, nos vamos muy contentas. Es importantísimo la salud y es importantísimo esto, la verdad. Y la información, seguir informando y que la gente, las mujeres, sea consciente de que se los tiene que hacer. La verdad que nos pareció re bien y que el municipio también implementa estos programas, está muy bueno, más en un día especial como hoy, la verdad que es muy bueno.